Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón. Llegó el tan anhelado fin de semana, con el mejor programa de las tardes, que buena tarde, donde hoy tenemos un programazo, y le doy la bienvenida a Sofi, Sofi. ¿Cómo estás compañero? Ya casi se queda heredera de esto, ¿verdad? Ya casi se sale ese avión para catar, pero aquí estamos listos, porque como siempre le preparamos un programazo, pero los viernes con más ganas, porque sabemos que usted está buscando opciones de culturales, actividades que hacer, se quiere reír más, bueno, pues hay muchos. Tenemos de todo, tenemos de todo en este programa, para que usted disfrute, hoy que andamos así ya, modo, fin de semana, con la mejor energía, y para que usted vea lo que le tenemos preparado en este programazo de fin de semana, vamos con los adelantos. Primero que todo, dándole la bienvenida a alguien que tiene su sección consolidada, están esperándola, como todos los viernes, Choche, ¿qué nos esperan, anécdota? Ay, 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 el día de hoy no se lo pueden perder, hoy le vamos a dar fin a las diferencias entre solteros y casados. Y yo voy a empezar. Y yo quiero leer todos los comentarios que envió la gente, Gillo, y usted, usted que está viendo, va a salir comentado el día de hoy. Maravilloso. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, bueno, también con nosotros está un clásico de los viernes, Marcos Merienda, ¿cómo está? Oiga, hoy venimos a probar la capacidad de eletriando con Max de la Chez, Sofía. Tenemos al campeón defensor, el señor Jair Cruz, y hoy tenemos una modificación a la dinámica, para ponérselas más difícil todavía. Así que no se pierda, orgullosos del pura vida, que venimos con deletriando con Max. Excelente, estoy nerviosa porque yo nunca he jugado y hoy me toca. Tiene que estarlo, le voy a decir una cosa, tiene que estar, por cierto, por cierto. Le hizo una modificación a la sección. A la sección, todavía va a ponerla más difícil. Ay, Dios mío. O sea, ahorita vamos a ver con la niña, Sofía. Sí, solo que la hay con los dos, va a ser Raus, va a ser la más sencilla. Pero bueno, quédese ahí, ya casi venimos con deletriando con Max. Excelente, bueno, estamos listos para arrancar este programa, no esperemos más y vámonos de una vez con todo el que tenemos para hoy en Qué Buena Tarde. Un programa muy dulce, muy dulce, y por eso les tenemos por acá esta excelente opción que ustedes pueden conseguir ya en su supermercado. No, pero ubiquémosla muy bien, ubiquémosla muy bien por aquí, ustedes la tienen, y esto que está por acá es para que ustedes se antojen ahí en su casa. Es el dulce granulado Doña María, porque hay antojos a los que uno simplemente no se puede resistir. Como un agua dulce caliente, aquí es el antojo de un agua dulcita caliente. Unas cocadas deliciosas, incluso por ahí una limonada, qué delicia, con el dulce granulado. Así como usted lo está viendo por acá en sus diferentes presentaciones de 450 gramos, y esta presentación para que no le falte en su casa para toda la familia, de 900 gramos. Nos encanta porque este empaque, usted lo abre por acá y tiene este cierre para que le dure el producto ahí en la alacena, donde usted lo tenga. Así que no lo piense más y vaya a buscar este productazo, Doña María Dulce Granulado, que nos presenta. Ya huele, ya huele, ya huele, huele rico. Qué delicia. Huele anécdota. Me tiraron una luz que me sentí, pero como una porción de pollo. Me cayó aquí la pura cara. Me gusta que te rías de mis chistes. Muchas gracias. Quiero decirles algo antes de iniciar. Hoy me voy a presentar con mi amigo Gustavo Peláez a las 7 y 30 de la noche. ¿En serio? Ajá, en el Teatro El Escenario. ¡Ay, qué chiva! Hoy nos vamos a Antiguo Teatro El Triciclo de Plaza Tempo, ¿verdad? Teatro El Escenario. Ajá, ¿quién es Cazú? Vamos a tener función hoy a las 7 y 30 de la noche. Vamos a estar probando un material mundialista para que vayan con su familia apto para todo público. Entradas a la venta www.elescenario.com Hoy a las 7 y 30 en Plaza Tempo para que se llegue. O sea, terminando el programa, nos vamos para la cosa allá. Terminando de aquí, jaleas de piña, guayaba y piña. ¿Cómo están, compañeros? ¡Súper! Muy bien, muy bien. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Yo estoy preocupado por el tema. Yo tengo clara mi posición. Sí. Contraria a la del señor Gillo Alfaro, estoy, pero no quiero ver a Gillo con ese tema. Son polos opuestos. Pero perdón, tengo una pregunta porque hace mucho no lo hago. Hace mucho no lo hago. Yair, ¿te casaste en estos años? No, no me casé en estos años. Lo que pasa es que a mí me tienen en la línea del medio porque ya yo fui casado. Ah, ok. Y ahora estoy en la línea de la soltería. Yair, ¿cuántas veces te casaste vos? Pero a veces me paso a la línea del casado. Dos. No, no, no. Perdón. No, no, entonces, este, aquí estoy. A mí me tienen en el medio. En el medio, en el medio. Pero casados a dos mil. Pero casados a dos mil. Con pollo, con pechuga. Con fresco. Ok. Tengo diferentes categorías que la gente nos envió. A ver. Aquí vamos a clausurar el tema y vamos a cerrar de las diferencias. ¿De dónde nace esto? El señor José Miguel Alfaro dice, hay cosas que no deberían de cambiar. No deberían de cambiar. Sí. Exacto. Hay como qué, Gillo. Suave, suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. A ver, Gillo, Gillo. Pero suave. Gillo, a ver, ¿ustedes son eso de los reyes? De los reyes, esta gente, digamos, la reina Isabel. Ajá. Y el esposo, que durmían en camas separadas. Ajá. Eso es una cosa actual. Tengo unos amigos que duermen así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De verdad? En camas separadas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo durmieron en camas separadas? En una... Eso es normal en Argentina, yo he escuchado. Bueno, por ahí anda. A ver, a ver. Ya sabemos quién. Pero vea, pongan atención. Es más, esto nace de que Gillo decía, hay cosas que no deberían cambiar. Yo le decía, hermano, no deberían, pero no pasa. No es la realidad. Cambia, cambia. Ok, no es la realidad. Vamos a ver la primer diferencia de la semana pasada que no estuviste, Sofis. Ay, qué miedo. La gente empezó a opinar. Por favor, estuve. Ah, sí, sí estuviste, sí estuviste, ok. Primer diferencia del día de hoy. Tíremela. Ah, tíremela, DJ. DJ, vio qué lindo. A ver, a ver, a ver. Higiene. ¿Cómo? Ok, pero suave. La higiene cuando... Espero que mejore. La higiene... Antes no se bañaba, yo era así. La higiene cuando usted vive solo, ¿verdad? Cuando usted es una persona que vive solo. Sí, sí, sí. Y la higiene cuando usted es una persona casada. Uno es más cochino casado. ¿Usted cree? No, no, no. No, no, no. Sí, uno es más cochino casado. Yo voy a decir una cosa. Pero el que está hablando el señor, pa' ver. A ver. El que ha estado en los dos lados de la balanza. La experiencia que hay ahí. Vea, usted... A ver, a ver, a ver. Ustedes... A ver, los solteros... Sí, ya vamos. Uno se despierta, ¿verdad? Y uno dice, ay, voy a lavarme los dientes porque voy a darle buenos días a mi amor. Pero si está soltero no viene con nadie. Pero si está soltero, digamos, tiene una novia que se quedó en su casa. Porque su novia se quedó en su casa. No está tan soltero, entonces. No, pero... O sea, estamos hablando de soltero, pero con pareja. Con razón siempre estás en el medio, ¿verdad? Nadie sabe dónde vas. No, no, no. A ver, a ver, a ver. A ver, señor Alfaro. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Yo les voy a decir una cosa. Y ustedes saben, a mí... Yo no puedo estar con una cochina, de una vez les digo. No puedo estar con... Porque a mí sí me gusta todo. Bien ordenadito mi closet. Bien ordenadito los zapatos. Que se cepillen cuando se levantan. Voy a poner un ejemplo. Que se laven los dientes. Que huelan rico. Yo no siento que eso debería de cambiar. Sara Castro envió lo siguiente. Ajá. ¿Qué dice? Cuando está soltero, dice, a nivel de higiene, dice que ella come directamente del tarro del helado. ¿Ok? Porque está soltera. Ah, eso es bueno. El helado no tiene que compartirlo con absolutamente nadie. Sí, sí, no tomen la leche del pico, de la botella. Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, el... ¿De dónde? El jugo. De hacer comas. El jugo. Ajá. El jugo. Oiga. Respetemos la gramática. En cambio, cuando usted está casado, el helado va en diferentes bases. ¿Quién dice, Choche? Sí. Sara Castro opina eso en redes sociales. A uno como esposa sí le molesta si el mal llega y agarra el pichel y la refri, no. Le voy a decir una cosa. Vea, le voy a decir una cosa. La leche condensada, usted la abre, soltero. ¿Qué hace usted cuando abre la leche condensada, papi? Y se desborda la leche condensada. Chupa todo el tarro. Se corta. Claro. Chupa. Haga eso casado. Ay, igual, te viene la queca atrás. Respetemos la línea gramática. No lo hagan con el arroz y los frijoles porque se ponen malos. No. ¿Qué tiene que ver eso? Usted no puede agarrar cucharada y meterle. Exacto. Ah, bueno, y se pone malo, pero la leche condensada, usted no la puede chupar. Yo siempre te voy a decir una pregunta. ¿Vos estás casado? Ok, perfecto. Pero digamos, vos llegas a la cocina y sabes que tu esposa está en la cama acostada y sacas un vaso del pico de botella. Ella no lo está viendo. Sí, ella no lo está viendo. La verdad. ¿Por qué infiel? La verdad. La verdad. Honestamente es porque yo más bien soy el asqueroso. O sea, pregúntela, Gino. Es un asqueroso. Yo no comparto vasos, yo no comparto cucharas, pero porque yo, a mí me da asco, ¿me entiendes? A usted. A mí, yo soy el asqueroso. Madre, pero usted no vive con Melisa. Melisa ya sabe si yo lo hice. No, obviamente. Pero Melisa, digamos, yo bajo. Eso que usted es el mismo escenario. Yo bajé, Melisa está arriba y ella ya sabe si yo lo hice o no. Madre, yo subo así como el madre más disimulado. Cogió el pico, ah. Y la pica también. ¿Quién tiene una cámara en su cabeza, Madre? Es impresionante. Pero, Max, ¿vos sos feliz? Sí. ¿Sí? Pero no puedo coger la vara, el pega, porque usted no sabe, Madre. Usted abre el tubo por la hora. Todos aquí tenemos vehículo automotor. Sí. Siguiente diferencia, el carro. Ajá. Dicen que no es lo mismo el carro de una persona soltera que el carro de una persona casada. No es igual. Y son toques. Con hijos. Con hijos. Ah, si no, con hijos ocupan algo. Con hijos más hijos, ¿verdad? Que es otra, otra categoría. Grande y desordenado. Opiniones, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Hay algún problema? ¿Debería cambiar? En eso sí estoy de acuerdo, que es que usted no cambia su parte, digamos, emocional o personal. Lo que cambió es una, lo que hizo fue adaptar a una necesidad. Pero, Gillo, le voy a decir una cosa. Usted no puede tener ese carro. No, no, pero lo que digo es que con esto no es que usted cambió. Sí, sí, obviamente el carro ocupa un ajuste. Pero le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba soltero, tenía un tipo de carro. ¿Se acuerda? Color azul, que era diferente. Llantas diferentes. Era para otras necesidades. Cuando me casé, ese carro cambió. Polo, pero diferente. Polo, pero diferente. Lo que yo veo ahí del cambio. Cambio a un carro más familiar y seamos honestos. ¿Pero qué? Porque el otro era para llamar mal la atención. No, porque era un carro que no era. Es choché. Es choché. Es choché. Es choché haciendo un choché. Pero lo que yo digo es que, por ejemplo, esto sí aplica para mí ahí. Yo cuando me subo al carro, pongo la música que a mí me da la gana. ¡Eso! Ese es su nombre. Yo, yo, yo. Eso es un hombre soltero. Eso es un hombre soltero. ¡Uy, qué macho! Eso es un hombre soltero. ¡Uy, qué hombre! Pongo rock en español. Yo me lo choché cantando las de Pimpinela y vos también las de Hash. No, yo ahorita ando cantando la granja de Zenón, de hecho. Vea, le voy a decir una cosa. Yo ponía música, usted no me va a creer, yo ponía... ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! Yo ponía música de marimba cuando estaba soltero. O sea, yo tenía un disco de Cimarronas y Marimba. No sé quién lo tiene en este país, pero yo lo tenía. Y apenas me casé, se fue el disco. Y la Cimarrona y la Marimba. Se fue el disco, la Cimarrona y la Marimba. Se fueron todos. No soporto viajar con aire acondicionado. ¿En serio? Yo tampoco, yo tampoco. ¿Cómo? ¿Usted no pone aire acondicionado en el carro? Qué rico. Bueno, pero los hombres siempre lo ponen muchísimo más frío de lo que las mujeres aguantamos. Eso me molesta. En la pregunta del automotor que me hace, por ejemplo, aquí. ¿Vas a decir algo? Sí, los gases. ¿A eso era lo que iba a decir? Los gases del carro. Dice María, ¿usted se pedorrea o no se pedorrea dentro del carro con alguien o solo? Están preguntando María. María Pedos, de hecho, se llama. Ella, ella se llama ¿cómo? María Pedos. Me voy a referir a ella. María. María Pedos, escuche. Le voy a decir una cosa. Como decía mi abuelo, es mejor una amistad perdida que una tripa podrida. Que una tripa torcida. Torcida. Bueno, él sabrá cómo la tiene. ¿Quién le enseñó el dicho a Gillo? No, pero eso sí es cierto que los hombres tienden a relajarse. Ay, las mujeres no. Pero una cosa, Sofía. No, Sofía. Sofía, Sofía. Yo no me tiro pedos delante. Usted molesta vaina a Sofía, que es la dama de la tarde, chuche. Ok, Sofía, usted. Usted va sola. Viene manejando sola. Va a una presa. Usted se sintió la tripa ahí retorcida. Dijo Gillo. ¿Usted qué hace? Cuando ya uno no aguanta, pues no le queda de otra. Pero es que los hombres de novios, eso les acompleja muchísimo más. A mí no, ni novio ni esposo. No, chuche, no, chuche. No, yo todavía soy igual. Si hay algo que tiene mi esposa, claro, es con quién se caso. No, yo sí tengo que decir algo. Cuando yo he tenido novia, ¿me vago estreñido? ¿Me vago? ¿Me vago? ¿De qué? ¿Me extriño? ¿Me extriño? ¿Me extriño? ¿Eso le pasa mucho a las mujeres? No, me extriño, me extriño. Un extreñido es un exnovio estreñido. Ah, no, pero Gillo, Gillo. Cuando tengo novia, me extriño. ¿Por qué? ¿Eso le pasa a muchas mujeres? Me bloqueo y me da vergüenza levantarme a hacer... Eso le pasa mucho a las chicas, digamos. Usted va con ella un fin de semana a la playa y entonces, ¿qué? Ella le da vergüenza. Lo que dice es, voy a un toque de la piscina, ya vengo. O invento una llamada larga de una amiga. Invento una llamada larga y en eso me baño a la piscina. Y en eso uno, mi amor, que se iba a comer. Que se iba a comer. Última pregunta. Tírala, tírala. Dicen por acá que inevitablemente... Vamos a ver, el único soltero que yo conozco, ¿verdad? Que le encanta complicarse a la hora de comer y la cocina, es Gillo. El único. ¿Por qué? Máe, porque eso es otro tema que me ponían acá de diferencia. Piénselo bien, yo soy muy complicado. Lo que come soltero y lo que come casado. Exacto. Yo soy muy complicado. Porque, máe, uno soltero, la mayoría de la gente dice, me abro un atún, unas galletas, medio fresco, que sobró y vámonos. Esas sopas de mamá no me quiere, de no hay plata en la casa. No, a menos. Esta me gusta. Soltero viviendo solo, pero si vivía con la mamá, más bien pasa de los manjares a... No, no, soltero vive solo. O sea, vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? Sí, es cierto. Porque, como le digo, yo le decía a Gillo, mae, ¿por qué usted se complica tanto? Freidora de aire, el salmón que hace dos pedazos, nadie sabe por qué, ¿verdad? Eso lo tiene uno por bajar. Y aparece solo uno en la foto. Siempre hay dos platos. Eso lo tiene uno por bajar. ¿Verdad? No, se sirve dos platos, Laris, pero dice que pasa solo siempre, pero en toda la foto salen dos platos. No, 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 salen dos platos. ¿El casado de Gillo con salmón? Uy, lo estoqueó, lo estoquearon, lo estoquearon. Y eso fue una investigadora profesional, que no voy a decir el nombre, que le dijo eso. Es que yo un día estaba haciendo el salmón, y yo estaba dando mi curso de salmón. ¿A quién? Claro, claro, claro. A la gente en redes sociales. Y yo puse dos pedazos de salmón en la pedidora. Pero cuando serví, solo habían platos con un pedazo de salmón, y la gente empezó, y el otro pedazo, lo guardé para el otro día. No sea mentiroso. Lo guardé para el otro día. No voy a contar quién se comió ese salmón. Solo en las historias de Gillo, uno es casado con salmón. A uno le inventan. Ese es un comehuevos con harina. ¿Sabes qué es el problema? Que a uno le inventan cada verdad, una cosa. No, 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 la gente tiene una razón ahora. Para quién, diga, ¿para quién era ese? Dígalo. ¿Quiere que hable? Dígalo. Dígalo. ¿Quiere que hable? Dígalo. Lo reto a que mañana sábado en el programa cuente quién fue. Ok, ¿qué opinan ustedes? Cheña, chechi. Oiga, ¿usted vivió sola, soltera, Sofí? Eh, no. Yo sí, yo sí. Bueno, prácticamente, sí, sí, sí. Digamos que sí, sí, sí. ¿Te viviste sola? Sí, es que sí, digamos que sí. ¿Cómo era a la hora de comer, a la hora de cocinar? Sí, sí. ¿De placer a chef? Sí, no, pero es que ni yo siendo chef, no, no, no. Uno llega y come sería de latón, de huevos, de arroz. No, jamás. Yo puedo decir, yo puedo decirlo, vea, yo solo comía dos veces al día. Empezando por ahí. Empezando por ahí. No, un soltero no come tres veces. Exacto. Se levanta tarde y come dos veces. Y le voy a decir una cosa, el chino es su mejor amigo. Sí. El chino es su mejor amigo. Ahora casado, en mi casa no se pide chino. Mi esposa dice, no se puede comer chino, la bebé está pequeña. ¿Cómo se llama su esposa? Melisa. Melisa ya. La bebé va a aprender a comer. Se come ensalada en esta casa. Ensalada nunca comió soltero. Pero está bien. Tranquilo, Max viene a terapia. Es que estas sesiones, Silvia, estas sesiones me ayudan mucho a mí. Me ayudan mucho. Alguna psicóloga amiga de ustedes. Me dejé el chino. Mi amigo San, no lo volví a llamar. No sé cómo está San. A partir de ahí, ya, ya. Tranquilo. Mi amor, te amo. No, en mi casa sí se come chino. Eso que se come chino. Yo, como les decía, Gillo es la única persona soltera que yo conozco que se complica a la hora de comer. No, yo sí quiero hacerme mi cena y que tenga. Ay, pero eso es porque le da el Gillo Grey y entonces él quiere comer ser fit siempre. Gillo Grey. Ah, me gusta ese toque, ma. Entonces él siempre quiere comer fit y solo ser candidata. Es que, además de Sophie, ma, el amado de Gillo Grey. Una pregunta. ¿Ustedes prefieren acostarse con hambre porque tienen sueño o prefieren decir, tengo sueño, pero me voy a ir a hacer algo de comer? Está loco. Un vaso de agua y un banano. Yo prefiero. No, pero Gillo, Gillo tiene razón. Gillo, Gillo. No, pero vea. Un vaso de agua y un banano. Eso hace uno soltero. ¿Qué? Perdón, yo voy a esclarecer. ¿Qué? Yo me vine a los 17 años de Guanacaste sin harina y sin nada. Sí. ¿Usted cree que no hay harina y no hay tiempo? Ajá. Usted se manda un vaso de agua con un banano y se duerme. Sí. El cuerpo lo deja, ma. Es cierto. Ahí se va. Es cierto. El cuerpo aprende. O, porque por ejemplo, digamos, o a veces da pereza, digamos, comer lo mismo que almorzó, desayunó y se jodó aquí. Claro. No, yo no me puedo. Le dice el cuerpo, gobierna. Sí, yo ayer andábamos grabando una promo y terminamos a las 12 de la noche del Festival de la Luz. Yo llegué con hambre a la casa y no me acuesto así. Me preparo algo más ahora. No, 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 no. Me preparo algo más ahora. Yo he agarrado una maruchan y le he ido en tres. Desayuno, al vuelto y cena. Oigan, ya se le acabó el tiempo. Te den la anécdota ya. No, vamos, mamita. Perdón, ¿y la anécdota? No veo la cantidad de anécdota. De todos nosotros. ¿Qué? 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 No toques, porque tenemos un gallinero. Viene deletreando con Max. Ajá. Para que se prepare usted. Ok. Uy. Qué mío. Voy a contar de quién eres ese salmón si sigue jodiendo. Cuéntelo, cuéntelo. Cuéntelo. Está seguro ya. Los retos ya. Vamos, vamos a ir. La pausa ya. La gente ha regresado. Un saludo de la cola. Un saludo de la cola. No voy a hacer otro pa' la cola. No me enoje. Vamos de ride. Eso. Vamos de ride. Hoy fin de semana. Regresamos aquí. Buena tarde. Y hoy tenemos a Dieguito, que ya es conocido aquí en un lugar que nos va a enseñar que yo sé que usted le va a encantar y que este fin de semana, ya sea hoy, el sábado o el domingo, el fin, usted se va a ir con toda su familia. Dieguito, bienvenido. La Selva Restaurante. Así es, ¿verdad? Correcto. La Selva, en Santa Elena, de San Isidro de Heredia, sobre Ruta 32, casi llegando al peaje. Casi llegando al peaje. Entonces, ahí está Dieguito, que está ese emprendedor. Dieguito, ese clima ahí es espectacular. De hecho, estamos comentando, porque tuve la oportunidad de ir, es un clima frío, está sobre la carretera 32. Es más, ahí están las imágenes, Dieguito, si nos comentas un poquito para que la gente entienda la distribución, porque de verdad que es un lugar muy hermoso. Ok, el clima es bastante variado. A veces es frío, a veces hay solcito. Ahora que entra el verano, tenemos varias actividades y espacios al aire libre, mesitas al aire libre, hay toldos, tenemos una terraza principal, también tenemos un toldo para eventos. Ahí estamos viendo las platillos, digamos, que la gente pueda adquirir ahí. Correcto, tenemos varios tipos de comida, la pizzería y hamburguesas artesanales, tenemos carnes de varias clasificaciones, cortes nacionales. Y esos atardeceres, que puede haber uno ahí. Claro, tenemos pastas, tenemos mariscos, entonces no hay excusa, la familia puede ir y puede probar de lo que guste. De noche le recomiendo al señor Gillo Alfaro, que le encanta la noche romántica. Vea, don Gillo, el spot que le tengo ahí. Los jueves hay música en vivo. Hay música en vivo también. Y ya lo invitamos una vez y no ha ido, así que... Ah, no, ahí está llega acompañado, ahí está llega. Usted diría, señor Alfaro, es un área romántica, luces, música... ¿Ustedes ponen la pareja o no tiene que llevarla? Podemos gestionarle, es la selva del restaurante, le solucionamos lo que sea. Tenemos una sala privada con chimenea, usted avisa. No, 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 no le dé mucha pelota porque se le queda dormir ahí. Eventos especiales también, Diego. También tenemos varios espacios para actividades privadas. Se podría casar Gillo ahí también. También. Ah, ve, qué lindo. ¿Ustedes ponen la novia o no tiene que ponerla? Ahora hay hasta despedidas de soltero. Ahora que vienen las actividades de fin de año y reuniones familiares, contamos con paquetes especiales y menú navideño, menú para fiestas de empresa. Podemos montar un proyecto para que la gente disfrute ahí su fin de año, ¿verdad? Diego, ahora que están esas tomas ahí, es importante porque hay varios espacios. Hay como un salón principal, ¿verdad? Pero también tienen esa especie de toldos y unos como domos que hay ahí. Entonces, si yo quiero también tener un espacio con mi familia, yo puedo ir y voy a tener un espacio totalmente diferenciado. Exacto, eso es lo que hemos planteado. Tener espacio, si es una reunión ejecutiva, les acondicionamos con pantallas, con equipo de audio, si es una actividad familiar. Ahora se han dado mucho las revelaciones de género. Entonces, a la gente le gusta el jardín, le gusta el espacio al aire libre. Técnicamente es eso. Tenemos un montón de ambientes y un montón de platos de comida para que no haya excusa. Al que le gusta la carne, tiene carne. Al que le gusta pastas, hay pastas, mariscos, lo que se le ocurra. De hecho, le voy a pedir a mis compañeros, ahí está enfadita, para que hagan tomas de estos platos. Ahí, por ejemplo, veamos el montado de una pasta, ¿verdad? Una pasta, correcto, con parmesano, pancito, una pizza que se llama La Divina, es con base en mayonesa de ajo. ¿Mayonesa de ajo? Es diferente, sí. Yo probé una a la vez que fui, que era como de salsa blanca, decía, o algo blanco. Correcto, hay varias, hay varias. Hay una pizza que se llama La Pizza Blanca, que es uno de los platos top. Ok. También tenemos en la mesa la tostada francesa. Perdón, de brunch o desayuno. Vea que rica se ve esa tostada francesa. Sábados y domingos, sábados y domingos tenemos desayunos. Ahora, ya esa es una nueva modalidad que abrimos, entonces, para que lo tomen en cuenta. Pueden encontrar brunch como estos, así unas tostaditas francesas. Correcto. Tenemos cafetería también, que la inauguramos hace poco. Tenemos cafetería con un montón de opciones. Ok. Y en carnes, desde nacionales, las Cortez Choice y el Certified Angus Beef. O sea, que si usted es amante de la carne ahí, muchos se preguntarán por qué está esta cuchara aquí, ¿verdad? Era la única cuchara que teníamos para poder probar. Señor, yo creo que es pura cosa suya, esa era la que usted quería. De repente, yo me preparé para lo que sea. Muy bien, muy bien. Yo le ofrecí. Esto es un crocante, ¿verdad? Correcto, de pecanas. Un pie de pecanas. ¿Y este? Eso se llama, vamos a ver, eso es brownie y galleta. Brownie y galleta. Es un brookie, es un brookie. Ok, entonces, yo no estoy preparado, pero perdón producción, aquí como es una cocina lista, ¿verdad? De repente yo tengo el café, ¿verdad? Le ofrecí llevárselo para la casa, pero después no dejan que se lo coman. Tengo una cucharita pequeña y voy a probar la galleta y el brownie. Ahí me pueden, este, vean qué delicia. Lo voy a hacer nada más porque producción me lo pidió, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está, ahí está la cuchara. No, una cucharita, pues sencilla, ¿verdad? Sí lo vas a comer, Melisa, eso sí. Sí, esto sí me vas a comer, mi amor. No, el problema es con el entrenador, este es con campeón, más bien, vea, vea. Melisa, usted está invitada, usted lo lleva. Y iba a aprovechar para decirle al público que tenemos unas rifas en el Facebook y el Insta de la Selva Restaurante. Dale, 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 seguí ahí con las redes sociales. La Selva Restaurante CR, vamos a tener ahí la rifa de aniversario, así que ingresen. Y un saludo a los compañeros que estamos cumpliendo tres años desde que abrimos las puertas. Tres años. Pandemia por medio y muchas energías para seguir. Entonces, bueno. En eso estamos. Invitar a la gente, entonces, que se llegue este fin de semana. La Selva Restaurante, ya saben, antes del viaje en la Ruta 32, usted lo va a poder encontrar. Igual en Waze usted lo pone y va a poder organizar. Correcto. Amiguito, muchísimas gracias. Delicioso, prueben este, que es de brownie con galleta. Y que se llegue la gente el fin de semana por ahí. Los esperamos los jueves en la noche, música en vivo, fines de semana. Mejor reservar a las horas del almuerzo, porque se pone un poquillo sojado. Y como en casa. Como en casa, así debe ser. Y como en casa, le voy a dar el pase al señor Guillo Alfaro, que tiene más información. Le tengo buena información para todos ustedes, porque sean parte de la revolución de la educación superior en Costa Rica. Así como lo está viendo en este momento en sus pantallas. La USAN Marcos le ofrece a usted las clases. Más allá de estar en una aula, usted podría estar llevando esas clases de manera virtual. 100% virtual en el momento que usted lo desee. Así que ya mismo, en este momento, busque la información. Y le voy a dar un número de teléfono para que usted pregunte, que es el 400-8726. Tienen la flexibilidad en todo el país. Vamos, es momento de estudiar. Vamos a ponernos metas desde ya para ese 2023. Y ahora sí, seguimos con más del programa. Sofía, usted también tiene buena información. Por supuesto, Guillo, porque si usted está pensando en qué hacer este fin de semana, cuáles actividades le estamos invitando, bueno, preste atención a la agenda cultural, que de una vez le tenemos muy buenas recomendaciones. ¡Eso! Puede usted participar del Festival Folclórico Aromas de mi Tierra. Se va a desarrollar este sábado 5 de noviembre en el Teatro del Auditorio Nacional, a las 4 de la tarde. Y bueno, es un espectáculo folclórico, el Aromas de mi Tierra, a cargo del ballet folclórico Nayuribes, y el grupo de protección folclórico Batsú. Usted puede buscar más información al número que aparece en pantalla, 6177-3557. Pero además de este festival, si usted quisiera hacer una visita guiada teatralizada o virtual en el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, entonces puede hacerlo durante todo este mes de noviembre, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es virtual, así que usted lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Es completamente gratuito, y ahí tiene la información del teléfono para que usted pueda conseguir más información. Además de estas visitas guiadas y de este festival, le queremos invitar a la Feria Bruta del Chile, en el campo ferial La Perla, en Mercedes Norte de Heredia. La fecha será este 6 de noviembre, la entrada también es completamente gratuita, y tendrá un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. En esta feria usted podrá disfrutar de platillos elaborados con variedad de chiles, con cursos, música y mucho más. Es que rico irse a comer rico a esa feria del Chile. Y por último también, bueno, otra información más que le tenemos, tenemos un show fachero, facherito de chiquiticos. Vea qué nombre más peculiar. Pero bueno, es un show infantil este domingo 6 de noviembre, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, en el Teatro del Auditorio Nacional. ¡Qué chiva! Las entradas ya están a la venta en boletería.museocr.org y también al WhatsApp que aparece en pantalla, el 8877-3030. Pero además, le voy a hacer una última recomendación, y es que le queremos invitar a ser parte de las actividades que se realizarán en el Parque Central de Jacó, a beneficio de la Asociación Deportiva de Niños y Jóvenes de Cristo. Se realizará de 3 al 22 de noviembre y habrá carruseles, venta de comidas, artesanías, conciertos con artistas nacionales. Bueno, es un eventazo, usted va a encontrar muchísimo más que no se puede perder, y así visita y apoya de paso a la asociación. Así que bueno, ya sabe, tenemos muchas ideas para que usted disfrute, muchas son gratuitas, así que aproveche la información que le damos aquí en ¡Qué Buena Tarde! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué gusto, Conor! ¡Y qué placer! ¡Escuchen la música! ¡Ay, papá! ¡Ahora sí, papá! Agárrese en casa porque nos vamos a pegar un bailongo con DJ Choche en este momento. Pero antes, hay que estar protegido, muchachos. ¡Eso! Por más de 60 años, los científicos de Rai han trabajado continuamente, ininterrumpidamente. Oiga, con el objetivo de protegernos de los insectos, dentro de los productos ofrecemos, hoy en día con Rai podemos encontrar Rai contra las cucarachas, otros insectos. Adicional, cuenta con la tecnología de líquido eléctrico, para que no tengas que preocuparte de los mosquitos durante la noche. Rai, todos merecemos estar protegidos. Diga, ¿qué cosa? A ver. ¿Quién quiere? ¿Va a decir con qué me comía yo el salmón? ¡Va a seguir! ¡Vamos a la pauta comercial y ya venimos con Max! ¡No, no! ¡No, no, no! Max, cuénteme, ¿qué es lo que viene? Mientras se resuelve esta telenovela, yo sí quiero que diga por aquello. Pero si usted quiere saberlo mejor, ya casi regresamos, pero con Orgullosos del Pura Vida, que venimos con una variante adeleteando con Max. No se lo pierda, ya regresamos. ¡Choché! ¿Puede decir el nombre ya? ¡Omega! Regresamos a Qué Buena Tarde, el programa donde la pasamos bonitísimo, porque tenemos muy buenas noticias que contar, te regazo. ¡Eso! Con la llegada de los nuevos sándwiches que tiene Sofue y que están deliciosos, inspirados en la Toscana de Italia y que llegan con todo su sabor. No puedes perderte el pollo pesto que viene con un nuevo y delicioso pan focaccia artesanal deliciosisísimo y que solo conseguís en Sofue. Anda a buscarlos de una vez. Todos estos sabores inspirados en la Toscana. Y ahora sí, con ustedes. Mi amigo Max Barberena, que hoy nos va a poner a deletrear y yo no tengo idea cómo es esto, pero nos vamos al agua. ¡Al agua! Y aquí estoy en el podio de Orgullosos del Pura Vida, porque hoy traemos deletreando con Max y voy a presentar a los participantes. Le pedí a producción, tráigame lo mejor. Si nosotros somos el mejor programa de las tardes, tráigase lo mejor deletreador del país. Y tengo que presentar al primero DJ Choche Romano. ¡Tíreme algo alto, mi hermano! ¡Tíralo lento! ¡Qué lindo! ¡Ah, lindo! ¿Cómo dice? ¡Muévelo, muévelo! ¡Anímelo, Jair! ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo dice, don Jair? ¿Cómo dice? ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo! ¡Hoy va a animar! ¡Hoy va a deletrear y animar a la vez! ¡Ay, juega! Ok, papi, usted me va a deletrear desde ahí. La cámara, por favor, me lo poncha desde ahí. Y ahora sí, campeón defensor de la última temporada, el señor Jair Cruz. Que viene a defender no solo a los solteros casados, nunca entendí cuál era la dinámica de Jair, pero es un híbrido. Un híbrido, un híbrido. Es un híbrido. Ni para allá ni para acá. Oiga, y el mejor deletreador de toda la huela después de Gordomalo, el señor Illo Alfaro. ¡Vengo a jugar como nunca! ¡Y a perder como siempre! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Eso es una inauguración! Pero no por eso. ¡Eso es una inauguración! Sí, la vez que hoy la vamos a inaugurar a Sofí. ¡Qué bien! ¡Qué nervios! ¡Qué vergüenza! Sofí, ¡qué vergüenza! Venga, ya saben, hoy van a hacer... ¡Sofí! 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 Ok, ¿cuál es la modalidad? Sofí, la primera es normal. Vamos a deletrear de adelante hacia atrás. Normal. ¿Por qué no empiezan ellos para ver cómo es así? No, 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 vamos a empezar con usted. Entonces, yo le voy a decir la palabra, se la repito para que usted la tenga clara. Empieza a correr el tiempo y tiene 45 segundos para deletear tres palabras. Es sencillo. Tiene que decirme mayúsculas si lleva, tilde, diéresis, todo si lleva. ¿Ok? Ok. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok. Ok. ¡Ay, Dios! Producción. Hay un tele ahí que me tienen que devolver porque si no, ahí está. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Sofí! ¡Vamos, Sofí! ¡Sofí, Ando con más! ¡Sofí! Patatús. Patatús. P-A-T-U-S. Ok. Le faltó la tilde. Patatús, no patatús. Ok. Siguiente. Casamiento. Lo que le encanta al señor niño al faro, el casamiento. T-A-S-K-M-I-E-N-T-O. Punto para Sofí. Y lo siguiente. Fácil. Jubilarse. Jubilarse. J-U-V-I-L-A-N-T-E. No, ve, ve. Se le murió la maestra de español. ¿Qué significa? Jubilarse de irse, no jovenarse de joven. No, era jubilarse. No sé por qué dijo. ¡Qué vergüenza! ¡Aplausos para Sofía Rodríguez! Es que, lo que pasa es que Sofía dijo jubilarse. La deletreo como júbilo. Era júbilo. Un grito de jubilo. De jubilarse, emocionarse. No, era jubilarse, pensionarse. Un grito de jubilo, Sofí. Señor Guillermo. Pero, ¿para dónde va? Voy a saludar a mi público y a mi fan. Dijo mami. Ok, listo. Tres, dos, uno. Primera palabra. Recesión. 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 Ajá. R, E, E, C, E, C, C, I, O, N. No. No. Era recesión. C, luego S. Tíneme otra, tíneme otra. La siguiente. Pierdo tiempo. Juegazo. 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 Juegazo de Juegar. Ajá. J-U-G-U-E. Juegazo, no jugazo. Siguiente palabra. La que sigue. Hay otra ronda. Y esto es lo mejor de la abuela. Tíneme la, tíneme la. Despilfarro, despilfarro. Despilfarro. D, E, E, C, P, I, L, F, A, R, R, O. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Tiempo! Ok. Oiga, pegó una. Va empate con la niña, Sofí. Pero hay otra ronda allí. Ok. Bueno, la ronda que hubo que estar prevé. Adiós. Más animada de todo, Costa Rica, el señor Rubén. ¡Alguien, Solteros y Solteros! Señor Yair Cruz. Dele. Viene. Tres, dos, uno. Exacerba. ¡Rápido! Exacerba. E, X, A, S, E, R, V, A. Te fuiste el Carmelo, dijo mi tata. Te fuiste el Carmelo. Era C, E, R, V, A. Siguiente. Ok, dele, ven. Encoloriza. 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 Cuando alguien se enoja, se encoloriza. Ah, encoloriza o encoloriza. Perdón, encoleriza. Le está corriendo el tiempo, pa' que encoloriza. Le está corriendo el tiempo. En coleriza. E, N, C, O, L, E, R, I, Z, A. Muy bien, señor Yair Cruz. Siguiente y con esta ganaría esta ronda. Espaldarazo, espaldarazo. E, S, P, A, L, D, A, R, A, Z, O. ¡Muy bien! Muy bien. Y lo hizo a tiempo. Muy bien, señor Yair Cruz. Va ganando. Ahora sí. Siga, Choche. BJ Choche. Hágale, papi, que dejé un mix que le robé a su mamá. Ahí está. Tres, dos, uno, encarcelamiento. Encarcelamiento. E, N, C, A, R, C, E, L, A, M, I, N, T, O. Encarcelamiento. Muy bien, señor Choche Romano. Yo creo que Max se pierde y dice que sí está bien. Sí, 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 sí. Decisión, decisión. Decisión. Sí. D, E. Uy, ¿era S, C o C, S? ¡Ay! C, 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 S. D, E. ¿Quién me está poniendo? Yo le salvo. Ya perdió. ¿Quiere que hable? Le mandamos un saludo en el podcast de Gigi Choche. ¡Se le está venciendo el tiempo! ¡Deletreo! ¡Ahora viene! ¡Resisión! 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 Ajá, rescisión. No es recesión. ¡Resisión! Esta es rescisión. ¡Resisión! ¡Toma la canción! ¡Chao! Papi, nunca le contradiga al juez. ¿Oyó? Voy a deletrear el nombre. ¿Cómo es el asunto ahora? Siguiente ronda. Ahora deletrean, pero al revés. Max no sabe. Si es C-A, S-A, casa. Usted ahora lo va a deletrear al revés. Solo esa palabra, no hace al revés, Max. O papá. Listo. Ok, listo. Al revés. ¡Tres, dos, uno! ¡Chiliyazo! ¡Chiliyazo! ¡Al revés! O, Z, A. Ajá. WL. Muy bien. Ajá, ¿qué le pasó? Sí. Ajá. ¿De ahí? La pata mía, pegada. ¡Ven! ¡H! ¡C! ¡No, no, no! ¡Le faltó una L! ¡Le faltó una L! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Esa le faltó! ¡Siguiente! ¡Esa le faltó! Apasionadamente. Apasionadamente. E. Ajá. Dele. T. N. Ajá. E. Ajá. Esa maestra de español, bien. M. Ajá. ¡Tiempo! Ay, para atrás. Pero bien, bien, bien. Pero bien, bien, bien. Yo a ustedes también me le estaban haciendo mucho bullying a Sofía. Max, no vale. Max, pero no vale, digamos, que haya pegado cuatro letras. No, la otra es la L. ¿Qué quiere? Le hizo falta como el 70% la letra. Esa L se la brincó. Siguiente palabra. Esa es al revés, ¿verdad? Sí. No, al revés la palabra, amigo. ¡Tírenela! Pero de frente. Ok. Alargamiento. Ocha, ocha. Next, next. La que sigue. No, no, solo una ahí. Alargamiento. Alargamiento. Ajá. O. Ajá. Y. No. No, no, pero ¿qué está haciendo? No, no, Gillo. ¿Cómo oí? Desesperadamente, desesperadamente. Desesperadamente. E. Enamorado. E. T. Ajá. Bien. N. E. E. Ajá. E. Ajá. A ver. No, E. ¿Cómo, E? Ah. ¿Cuál, E? Ya. No puede ser. Sigue la siguiente. Avalanchamiento. Avalanchamiento. Primero voy con avalanches. Después con el apelamiento. Todas las palabras terminan en mente. ¡Avan! ¡Tiempo! ¡Tiempo! No, 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 no. No, para mí me hay más tiempo. No, no, no. No, no. Jale, 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 jale. No, no se puede, no se puede. Siguiente, señor Jair Cruz. ¿A qué voy a perder? Su palabra es apalancamiento. 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 Muy bien. O. T. Ajá. E. E. No. A. No, no. Apalancamiento. N, le faltó la N. Chao, chao. Sismografía. Sismografía. Fácil. Ajá. A. Ajá. I. F. Papi, tíldemela. Tíldemela porque si no dice sismografía. Ya, ya, chao, que sigue. Sismografía. A tílda. A tílda. Sí. Oiga, la A es la Ila que se tílda. Sí, la E. Oiga, la A. Oiga, la Ila que se tílda. No la va jalando. A tílda. No, no, pero. Va jalando, Jair. Después de que lo anuncié como el campeón. Tílda la A. Pero, pero, voy ganando, voy ganando. Voy ganando. Voy ganando. Y este. A chilampado. A chilampado. Muy fácil, muy fácil. Pero esa palabra la ha repetido, Max, como siete veces. A chilampado. Sí. O. Ajá. D. Ajá. A. A. P. Ajá. Bien. N. Hasta que ponen los ojos. No, 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 ya perdió. I. Porque vuelven los ojos. H. A. C. A. A chilampado. Va para allá, va para allá. Vamos. Ya, 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 se le venció el tiempo. ¿Cuál es la categoría nueva? No puede ser posible no pegar una. Parece el semáforo de Villabonita, no hubiera nada. Vamos a la nueva ronda. La siguiente es. Ustedes tienen un léxico perfecto, son comunicadores todos, trabajan en radio, televisión, haciendo podcast y todo. ¿Y usted? Vamos, yo no. Voy a decirles una palabra que está probada en el diccionario y les voy a decir la definición. Ustedes nada más me dicen si es verdadero o falso. Dice que usted es como el semáforo de Villabonita, no dura nada. Ok, la palabra suya, sí, se queda ahí. Vamos con la palabra. ¿Cómo es la dinámica? Aquí puede definirse. Yo digo la palabra y el significado del diccionario. Ustedes dicen si es cierto o no. Délemela. Abracadabra mente. Abracadabra mente. Es una palabra que usted usa a diario. Sería derivado de la palabra abracadabra. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Y la respuesta es... ¡Falso! Abracadabra mente es... La cambió. 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 O sea, no la leíste bien. No la leyó bien. No la leyó bien. Siguiente. Siguiente. Me la leyó mal. No la leyó bien. Porque no le va bien. Esto es una injusticia. ¿Verdad? ¿Verdad? Baurrina. Baurrina con E. Se dice buenas tardes. Gillo, ¿cómo está? Don Gillo, ¿cómo le va? Baurrina significa muchas cosas asquerosas. Correcto. Y la... Correcto. Verdadero. Y la respuesta es... ¡Verdadero! Señor Gillo Alfaro. Porque se la leyó bien. Siguiente. Ah, pero ya está decidido. Una palabra que usted utiliza frecuentemente. Sí. Gaznápiro. Sí. Gaznápiro. Me lo dicen. Alguien mentiroso. Totalmente. A propósito de... Totalmente. No, es falso. Es simplón. Siguiente. Gaznápiro. Siguiente. Abugado. No, léame bien la palabra. Ok, le voy a decir. Abugado. Abugado. A-B-U-H intercalada. A-D-O. Abugado. Uso aceptada. Aceptado. Perdón de la palabra aguado. Abugado. Uso aceptada la palabra aguado. Uso aceptada la palabra aguado. Uso anda aguado hoy. Anda aguado. Fui al baño aguado. ¡No! Falso. Falso. ¿Por qué? No, usted no es desarrollo. Sí, sí, sí. Es banque con X. La respuesta es... ¡Falso! ¡Falso! La última rosa. La palabra es suya. Ya se nos acabó. No. ¡Una más! ¡Una más! Y entregamos a Danzig. Ah, no, porfa. Es que ya fue bueno. Hagamos una cosa. Solo por esto, el desenlace de este juego logremos... La otra semana vienen los cuatro. Sí, señor. Yo no estoy aquí. No, la otra semana no estoy. ¿De dónde van? Y yo para Catar. Usted también. Pero bueno, mientras vemos quiénes vienen la otra semana, ya casi regresamos más. ¡Qué buena tarde! Un aplauso hoy a los cuatro. No, ya casi regresamos con más. No, casi regresamos más. Hay que hacerse nada. No, ya casi regresamos. No, ya casi regresamos. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva y una burra muy negra. ¡Ay! ¡Se nos va el año, muchachos! ¡Se nos va el año! ¡Cómo dure! ¡Una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra! ¡Ay, suegrita, te amo! ¡Ay, ya viene! ¡Cómo está este programa de energía el día de hoy! Pero yo quería hacer un hincapié en este programa para reconocer lo guapa que se ve Sofí. Gracias, muchas gracias. Pero lo que quiero que me cuentes Sofí, ¿de dónde es el salido? Ay, bueno, el vestido es de mi colección que se llama Foodie Fashion, que es una ropa para amantes de la comida. ¡Eso! Y contarles que todo este mes de noviembre por el Black Friday va a estar con un 30% de descuento toda la tienda. Son prendas exclusivas. ¿A tus redes? Sí, en mi página chefsofía.cr van a poder encontrar toda la información y comprar de una vez. Hay una de chicharrones que le quiero regalar a Cheche. No hay repetidas. Sí. Hay una de chicharrones que le quiero regalar. Sí, le voy a regalar a Cheche de ropa para entrenar también. Está chivísima. Para que ustedes por ahí busquen entonces y quieren más información, le escriben a Sofí. ¿Cómo dice? Nos vamos con buena música. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol. Son las mujeres más lindas, playa, montaña y sol. Ay, aquí no hay ejército ni terroristas.